Están en modo de solo escucha. Buenas tardes, saludamos como cada mes a todos los que estáis al otro lado, a nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos salivados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica, invitados a esta ponencia y a todos en general los que nos estáis hoy escuchando. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área, José Barato, y nuestros compañeros Miguel Navarro y Paco Astudillo, tenemos hoy el placer de presentaros la interesante ponencia de Lizardo López, Aprender a pedir lo que necesitamos de los demás en un equipo de proyecto. Ante todos, muchas gracias de nuevo, Lizardo, por tu colaboración y por compartir tu experiencia y conocimiento con el tema que hoy nos presentas. Somos hoy 185 inscritos a la ponencia desde diferentes países, gracias a todos. En esta ponencia Lizardo nos esbozará lo que significa la comunicación asertiva. Veremos las técnicas que nos permiten dar opiniones, pedir aquello que queremos de los demás, recibir críticas y decir cómo no, no. Estas habilidades son fundamentales para trabajar en equipo y dirigir a personas. Nuestro ponente Lizardo es licenciado en Derecho y en Empresariales y también cuenta con estudios avanzados del grado de Psicología. Es formador especializado en técnicas de comunicación en el trabajo, habilidades directivas, presentaciones eficaces, asertividad, capacidad de fuerza de ventas, liderazgo, trabajo en equipo, formación de formadores y técnicas de persuasión e influencia. Es consultor acreditado del modelo Insight Discovery, herramienta que ayuda a los profesionales a mejorar el entendimiento y comunicación con otras personas de su entorno. También ha desarrollado proyectos en sectores tan diversos como la informática, tanto software como hardware, ingeniería de telecomunicaciones, empresas de proyectos, laboratorios farmacéuticos, bancas, seguros, editoriales, administración pública, entre otros. Actualmente es socio director de la empresa Marcom Deli. Por último, recordaros que en esta presentación supone otorgar una PDU y que dicho reporte de la PDU conseguida está bajo la responsabilidad de cada participante. No obstante, os llegará un email con las inscripciones necesarias para reportar dicha PDU y su correspondiente código. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que al final Lizardo responda a las cuestiones planteadas. En breve también tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube al que podéis acceder desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Lizardo López y su ponencia, Aprender a pedir lo que necesitamos de los demás en un equipo de proyecto. Cuando quieras, Lizardo. Muy bien, muy buenas tardes, Rafa. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. ¿Podéis escucharme con nitidez? ¿Se me escucha bien, Rafa? Perfectamente, Lizardo. Fuerte y claro. Perfecto. Ok, fenomenal. Bueno, pues vamos a meternos en el apasionante mundo de la comunicación, de la comunicación de los demás, de los retos que tenemos cuando trabajamos con un equipo de proyecto. Siempre pedir a los demás lo que necesitamos de ellos no siempre es una tarea sencilla, pero hay algunas ideas, algunas ideas sencillas, afortunadamente, que nos pueden dar algunas pistas para conseguir ese trabajo en equipo, esas relaciones fuertes en el seno de un proyecto. Vamos a empezar con un ejercicio clásico que nos permite entrar en materia. Vamos a imaginar que vamos a comer, vamos a un restaurante, vamos con otra persona, puede ser un cliente, un compañero de trabajo. Y el escenario es en el siguiente. Nos hemos sentado en una mesa, estamos los dos, pedimos y hemos pedido de primero un plato de sopa. Pero la sopa que nos ponen es una sopa que está caliente, perdón, es una sopa que está fría y nosotros habíamos pedido una sopa caliente. No siempre nos desenvolvemos en esta situación de la forma más sencilla. Vamos a mirar algunas posibles respuestas que podemos dar en este escenario. A ver qué os parece. Si os parece una respuesta que pueda ser pasiva, es decir, no estoy acometiendo mi objetivo. Recordemos que nuestro objetivo es comernos una sopa caliente, pero la sopa que me han puesto es fría. También tenemos respuestas agresivas, respuestas que generan sensaciones desagradables y vencedores y vencidos. Y también tenemos otros escenarios de comunicación que nos vamos a llamar asertividad y es en aquel escenario en el que podemos decir lo que pensamos, lo que necesitamos, sin callarnos y también sin dejar a nadie herido en ese camino. Vamos a explorar la primera respuesta. Le podemos decir al camarero, camarero, ¿se supone que la sopa debe de estar fría? ¿Qué os parece esta respuesta? Bueno, en principio puede resultar agresiva, pero en principio es más, sí, es un poco insidiosa. No estamos atajando el objetivo de forma directa, estamos yendo por una vía indirecta y esto nos puede meter en problemas. Otra posible respuesta es dejar la sopa. Es una respuesta pasiva para antonomasia. No evito el conflicto, evito el problema. Con esto no consigo mi objetivo, que es comerme la sopa caliente. Y por distintas razones, algunas de ellas pasan por evitar el conflicto, sacrifico mi objetivo porque no soy capaz de afrontar el pedir una sopa como a mí me gusta. Otra posibilización es marcharme. Puede ser pasivo, también puede ser agresivo, depende de la forma en la que te marches. Otra posible respuesta es quejarme en voz alta para que se entere el camarero, se entere todo el mundo. Es la última vez que traigo a alguien a comer aquí. Es una respuesta evasiva por un lado, pero agresiva también, dejando un reguero de malas sensaciones en el camino. Otra posible respuesta es decir al camarero, me gustaría hablar con tu jefe, me gustaría hablar con el responsable del restaurante. ¿Podemos decirle algo al camarero? ¿Es posible hablar con él primero para conseguir nuestro objetivo o tenemos que ser tan agresivos como para ir a hablar con su jefe? Otra posible respuesta puede decirle al camarero que no nos cobren esta sopa. Oye, pues imagino que no nos vayas a cobrar esta sopa que me he puesto, ¿verdad? Bueno, de luego me va a salir más barata, pero mi objetivo de conseguir la sopa caliente lo ha sacrificado, ¿no? Porque no he sido capaz de pedir lo que necesito. Otra posible respuesta, en este caso muy agresiva, es declarar, la sopa está feísima, esto no hay que irse lo comas, llévatela y tráenos algún plato decente en su lugar. Otra respuesta muy agresiva y que tampoco deja un reguero de buenas sensaciones. Otra posible respuesta, en este caso también indirecta, que puede ser graciosa en principio, pero nos puede hacer perder tiempo porque no atajamos el problema de forma directa, es, camarero, ¿se ha ido la luz en la cocina? ¿Hay algún problema con el suministro de energía en la cocina? Bueno, puede ser graciosa, pero desde luego mi objetivo de decirle, oye, esto está frío, me puedes traer una caliente, desde luego no lo estamos consiguiendo. Otra alternativa pasiva es comerme la sopa como si nada. No digo nada, ¿no? Con lo cual nadie sabe nada de lo que está ocurriendo, ¿no? Me lo trago. Otras veces, como por nuestra incapacidad para afrontar la situación y decir lo que necesitamos de una forma asertiva, implicamos a otras personas y podemos preguntar al otro, oye, ¿tu sopa también está fría? ¿Quieres quejarte? ¿Nos quejamos? Bueno, pues, ¿cuándo esto es un problema? Esto es un problema cuando intentas implicar a otros por tu incapacidad para decir de una forma asertiva lo que tú necesitas. Otra posible alternativa es, cuando venga el camarero a recoger el plato y se encuentre que no tú lo has comido, es, bueno, pues empezar a dar rodeos y decir, oye, pues, lo siento, no pudimos acabarlo. Y la sopa estaba buena, ¿eh? La sopa estaba bien, estaba bien de sabor, ¿no? Bueno, a ver, si soy un poco sincero, pues la verdad es que no estaba muy caliente. Bueno, de hecho estaba bastante fría. Bueno, de hecho me veía quien se la comiera y poco a poco te vas liando, te vas calentando y al final puedes volverte agresivo. Y bueno, pues la propuesta de respuesta que proponemos va en la línea de este número 12, ¿no? Decirle al camarero, el camarero, la sopa está fría para mi gusto, pues ya cambiármela por otra más caliente, por favor. Bueno, el ejercicio es un clásico dentro de la asertividad. O sea, consiste en que hagamos esta abstracción y veamos cuántas veces por no desarrollar nuestra capacidad asertiva nos comportamos de una forma parecida a lo que se enuncia del número 11 y no somos capaces de decir lo que necesitamos como se propone en la línea número 12, ¿no? De esto va la sesión de hoy, ¿no? De ver las formas de abordar situaciones en las que declaremos lo que necesitamos, declaremos lo que pedimos, ¿no? Y no nos lo guardemos ni tampoco por ello nos enfrentemos a nadie. Por lo tanto, yo os plantearía cuántas veces no pides lo que necesitas, o eres muy bestia diciendo lo que piensas, o eres muy bestia pidiendo lo que necesitas, ¿qué consecuencias tiene para ti? ¿Callarte o ser demasiado agresivo? ¿Qué consecuencias tiene para los demás cuando tú te callas o eres demasiado agresivo? Por lo tanto, nos encontramos ante el reto de saber pedir las cosas. Si tú no expresas tus deseos, ¿cómo pueden saber los demás lo que tú quieres? Pues tienen que adivinarlo. Y acudimos a frases del tipo, es que ya tú tendrías que saber lo que me gusta, es que tú tendrías que saber lo que me hace falta, es que con el tiempo que llevamos juntos, ya tú deberías saber lo que pienso con solo mirarme. Bueno, pues está bien, ¿no? Es una forma de relacionarnos con el momento, pero estamos jugando a que los demás sean adivinos. Y no, no somos adivinos. No somos adivinos. Cada uno de nosotros hacemos lo que podemos, estamos pendientes de las cosas que nos preocupan, y no siempre somos capaces de entender qué es lo que quieren los demás si no nos lo piden. Profesionalmente, todos los que dirigís proyectos, estáis obligados profesionalmente a dejar muy claro a los demás lo que necesitáis de ellos. ¿Vale? Y ese es el reto que nos aborda esta tarde. Hay otro día filosófico que nos va a acompañar durante la sesión y que tiene que ver con que las ideas, las cosas que tienes en la cabeza, eso que tienes tú y necesitas que los demás también conozcan, las ideas no se cuentan, las ideas se venden. Por lo tanto, entramos en una filosofía de conseguir que los demás compren nuestras ideas. Y esto significa vender. Siempre que queremos que alguien haga algo, pues tenemos que vender. Y siempre que hay un proceso de venta, hay un proceso de compra en la otra parte. Alguien tiene que comprar esa idea, ese cambio, ese esfuerzo que le estamos pidiendo. Pero claro, este proceso de compra no se produce solo. Se puede producir a lo bestia o se puede producir de una forma en la que la persona esté convencida de querer hacer ese esfuerzo, de querer hacer lo que tú necesitas. Para que haya una compra, para que haya energía en una compra, tiene que haber deseo. Por lo tanto, cuando tú le pides algo a alguien, deberíamos trabajar desde el punto de vista comercial para que esa persona tenga ganas de despertar el deseo. Bueno, como si estás comprando un coche, es exactamente lo mismo. Y para que la persona tenga deseo, necesita visualizar un beneficio individual. Hasta que una persona no entiende el qué gano yo con esto, no es capaz de reunir energía suficiente, que llamamos deseo, para abrazar esa compra que tú le estás proponiendo. Por lo tanto, quizá en comunicación, la pregunta que debemos ayudar a contestar al otro es ¿qué gano yo? En la medida en que tú, cuando quieres implicar a alguien en algo, le ayudas a contestar esa pregunta que se está formulando, porque es un ser humano, es un individuo que siempre también, de forma automática, todos protegemos nuestro estado de bienestar. Cuando alguien le propone un cambio, pues automáticamente, pero oye, ¿yo qué gano con esto? En la medida en que tú le ayudes a ganar algo en esa idea, esta persona cogerá energía, y es posible que abrace tu petición de una forma más suave, que si lo tiene que hacer, cuando no cree que gane nada, no sabe lo que gana, o solamente está visualizando los perjuicios para él, de hacer eso que le pide. Bueno, esto es convertirnos en comerciales de nuestras propias ideas. Pero estamos muy acostumbrados, en general, yo lo veo bastante por mi trabajo, en movernos en extremos. En extremos de la inhibición, eso que llamamos pasividad, el extremo por exceso, la agresión, la agresividad. Cuando vemos estas variables en función de su capacidad para conseguir objetivos, la pasividad normalmente no nos ayuda a conseguir nada. Cuando no dices lo que necesitas, cuando te callas, normalmente no consigues tus objetivos. Algunas veces con la agresividad sí conseguimos, a veces el exceso a la agresividad sí permite a algunas personas, por lo menos momentáneamente, conseguir sus objetivos. Pero en el plano emocional, el reguero de emociones que quedan después de estas actitudes tuyas suelen ser negativas en el cuerpo. Cuando te callas, tú te quedas mal, porque no has dicho lo que pensabas. Es posible que el otro se haya perdido tu opinión, con lo cual tampoco se quede bien. Y en el escenario de agresividad, pues exactamente igual. Cuando una persona ha sido agredida, pues normalmente quedan cadáveres en el camino, cadáveres emocionales en el camino y eso no es un resultado que quizá nos interese y mucho menos cuando estamos trabajando. Vamos a ver el estremo. Esto de la pasividad, ¿qué nos jugamos? Cuando nos dices lo que necesitas. Vamos a imaginar un escenario en que alguien te ha dicho algo que te ha sentado mal. Esto puede ser tú, cuando no dices lo que piensas, o puede ser una persona de tu equipo que no se atreva a decirte lo que piensas en un momento. Porque tenga miedo, por lo que sea. Entonces, el escenario es yo me callo. El otro ha dicho algo que me ha sentado mal, pero yo me callo. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando nos callamos? En general, estoy hablando en términos muy generales. En general, cuando me callo, suele haber una sensación, un sentimiento interno, negativo hacia mí. Esto lo llamamos culpa. Es que siempre me pasa lo mismo, es que no aprendo, es que tengo lo que me merezco, es que yo. Es muy posible que si esta situación sigue repitiéndose, esta energía negativa que estoy lanzando contra mí, puede que llegue un momento en que la lance contra el otro. Y una energía negativa dirigida hacia el otro, una emoción negativa dirigida hacia otro, lo vamos a llamar rencor. Fijaros que en este proceso, lo único que está sufriendo muchísimo eres tú. El otro, aunque no le has dicho nada, te estará preguntando, ¿estás bien? Y tú dirás, sí, sí, estoy bien, no pasa nada, tú sigue, estoy bien. Bueno, pues hay que estar vigilante de esto. Hay personas a las que les cuesta más que a otras decir lo que piensan, y es posible que estén dentro, revueltas, si no son capaces, o si no, eso lo estamos poniendo fácil, para que digan lo que piensan. Y no tengáis ninguna duda de que una vez que una persona, al ver de un sentimiento de rencor, esto es un sentimiento, una sensación interna, que encuentra su equilibrio a través de una conducta. Todo tiene que equilibrarse. Cuando estoy muy contento, tengo que darte un abrazo y entro en equilibrio. Y cuando estoy muy descontento, también tengo que hacer algo. A veces le puedo dar al pushing ball y puedo desahogarme dando un grito, y me desahogo y hay una conducta que pone en equilibrio, y se pone en consonancia con una emoción. Y entro en equilibrio. Pero cuando hay rencor, y no soy capaz de dar al pushing ball, es muy posible que esa conducta la dirija contra ti, y eso la vamos a llamar venganza. Y la venganza no tiene por qué ser pincharte las ruedas del coche, pero bueno, puede ser en un momento explotar, puede ser en un momento hablar mal de ti, puede ser en un momento irme a trabajar con la competencia y no darte los plazos convenidos para marcharme. Bueno, en fin, hay muchos tipos de venganza que son fruto de un reencontro. Fijaros lo que hay aquí, del silencio pasamos a la venganza. Y esto, todas las personas que dirige ese equipo, tenéis que vigilarlo. ¿Cuántas cosas está cayendo la gente? ¿Cuántas sensaciones negativas hay que pueden estar provocando ahí un cambio de cultivo que un día se puede volver contra nosotros? Estas son las consecuencias más drásticas de la pasividad. ¿Cuáles son las consecuencias de la agresividad? ¿El exceso? Pues sin ninguna duda, más agresividad. Cuando el entorno es agresivo, al final, pues, se vuelve inmanejable y esto, pues, bueno, al final deja todo un reguero de efectos negativos para todos. Bueno, pues, entre la pasividad, entre las personas que evitan el conflicto, que intentan quedar bien con todo el mundo, que se lo tragan todo, y la agresividad, ellos que siempre es todo ganar o perder, conseguir el objetivo aún a costa de los demás, entre estos dos extremos hay un punto intermedio, pues, infinito, ¿no? Hay un montón de posibilidades ahí que se llama asertividad. Personas que cuando estamos pensando en decir lo que pienso, dejar que los demás nos digan, intentar buscar acuerdos, intentar conseguir, que haya un beneficio para todos, que no haya dañados, que no haya personas dolidas, e intentar construir algo entre todos. Esto lo llamamos un entorno asertivo, comunicación asertiva, comunicación auténtica también en otros entornos. Bueno, pues, dentro de todo esto, vamos a ir aterrizando un poquito en nuestra manera de decir las cosas. Hay expresiones, por un lado están las intenciones, puede que yo tenga buena intención, pero puede que mi manera de decir las cosas, pues, genera agresividad, ¿no? Porque aquí no depende de lo que tú digas, depende de lo que interprete el otro. Por lo tanto, hay que aprender a decir las cosas. No basta la intención. Hay que aprender a desarrollar un lenguaje de tal manera que se te entienda bien. Bueno, no te... no... no me malentiendas. Bueno, pues no te malexpliques, ¿no? Bueno, aquí he recogido algunas de las expresiones más habituales que se pueden escuchar en cualquier reunión, en cualquier entorno profesional. Déjame que te explique. No te has enterado, no me has entendido, no tienes razón, no te has dado cuenta. A ver, aquí los tonos también tienen mucha importancia, ¿no? No ves que, yo voy a ir más allá, no lo que pasa es que, no pero, lo que tienes que hacer, lo que yo te diga, te equivocas, ¿no? Fijaros que casi todas estas expresiones tienen que ver con tú, 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 tú. Porque tú no has hecho, porque tú no has dicho, porque tú no te has dado cuenta, ¿no? La asertividad es un viaje hacia el yo, lo vamos a ver ahora, ¿no? Es la necesidad de que el otro tenga conocimiento de cómo yo he vivido, cómo yo he interpretado algo, ¿no? Siempre que tú pones un tú, el otro organismo se va a poner en tenso, ¿no? Para yo qué, qué tienes que decirme a mí, ¿no? ¿Vale? Con lo cual no es una buena forma de seguir avanzando en ninguna comunicación. Porque hay alguien que está poniendo de forma automática a la defensiva cuando empiezas acusándole de algo, ¿no? Después hay expresiones que no son, no tienen por qué ser agresivas, pero las podemos calificar de problemáticas. Puede que no te ayuden a comunicar lo que necesitas, se pueden entender mal, ¿vale? Se pueden entender mal. Por ejemplo, tenemos los sin embargo, los no obstante, los peros, ¿vale? Fijaros cómo puede cambiar un entorno de comunicación, ¿vale? Cuando cambies un pero por un por eso o por un precisamente por eso. Fijaros con qué pequeño detalle puede cambiar la forma en la que el otro te entienda, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Tendréis que en vuestro trabajo reconocer el trabajo de la gente, que la gente se sienta pues reconocida en la consecución de sus objetivos y ver que tú, bueno, le estimas, ¿no? Consideras que hace bien las cosas, ¿no? Para todas las personas que trabajamos, pues, nuestro jefe o la persona que lidera nuestro proyecto, pues, siempre es una persona importante, ¿no? Y por tanto, cuando le dices algo positivo a alguien, no solamente tienes que tener la intención de que, sino que tienes que declararlo de forma adecuada. Si tú le dices a alguien, oye, eres un buen profesional, pero tengo que ser más exigente contigo. ¿Qué es lo que acaba de hacer el pero en esta sentencia? Acaba de anular toda la bonanza del principio de la frase. ¿Por qué? Porque aquí está funcionando un principio que llamamos en psicología la recencia, es que lo más reciente tiene un eco extraordinario. Lo más reciente es que me has dicho que tienes que ser más exigente conmigo, ¿no? El pero en nuestra cultura es lo que la gente está esperando. ¿De dónde está el pero? Porque hay algo por ahí en el ambiente que nos viene a decir que lo que realmente quieres decirme es aquello que viene después del pero. Con lo cual, todo lo bueno que me has dicho antes ha pasado a un segundo plano. Si tú de verdad piensas que yo soy un buen profesional y me lo dices así, es muy posible que no te creas. Vamos a ver cómo cambiaría esta frase si en vez del pero pongo un por eso. Eres un buen profesional, por eso tengo que ser más exigente contigo. Por lo tanto, si de verdad piensas que soy un buen profesional, dímelo de la segunda forma. No me lo digas con un pero porque no te voy a creer. Fijaros cómo cambia el entorno de comunicación. Seguimos con el pero que da muchísimos problemas en el mundo de la comunicación. Vamos a decir algo positivo después de un pero. Ejemplo. Me gusta la idea. Me gusta tu idea. Me acabas de contar algo y me gusta. Pero hay que verla más detenidamente. Es muy posible que la otra persona interprete no te gusta, mi idea no te gusta. Vamos a ver cómo podemos cambiar este entorno de comunicación. Si en vez de decírtelo de la primera forma, te lo digo de la segunda. Es decir, hay que verlo más detenidamente. Pero me gusta la idea. Es muy posible que me quede con la sensación de que creo que te gusta. Esto no está garantizando nada. No intento decir aquí que esto te va a garantizar, que se va a entender. Pero en términos de probabilidad, es muy posible que la segunda expresión se entienda mejor que la primera. Lo que viene después del pero suele ser lo que el otro entiende que es el mensaje principal. Y el principio de recencia funciona. Lo último que me dice es que el final de la película suele tener mucho impacto en mi sensación de cómo ha sido esa película. Luego, si lo último que escucho es negativo, es muy posible que le dé mucha credibilidad. Más ejemplos sobre cómo vamos a cambiar el principio por el final. El restaurante es acogedor, pero pequeño. Es muy posible que te esté diciendo, no vayas. Fijaros con qué sensación te quedas y te lo digo al revés. El restaurante es pequeño, pero acogedor. Es muy posible que vayas a ese restaurante, si te lo digo, de la segunda forma. Otro ejemplo. Tu camisa es preciosa, pero algo llamativa. Es muy posible que yo interprete, oye, mira, yo sé que no te gusta mi camisa y me la estás intentando decir de una forma agradable. Esto pasa con las camisas, con las corbatas, con otras cosas. Pero fíjate cómo quedaría esto si te lo digo de la otra manera. Tu camisa es algo llamativa, pero es preciosa, pero me gusta. Cambia completamente el sentido que le va a dar la otra persona. Otra alternativa es sustituir el pero por un i. El pero siempre resta, normalmente resta. El i suele sumar, el i es una conjunción que hace que las dos partes, la derecha y la izquierda de lo que está en la i, tienen que convivir. El i invita a la creatividad porque tienen que cumplirse una cosa y la otra. Es una forma de formular ideas que invita a la creatividad. Me gusta tu idea, pero no hay presupuesto. Es muy posible que te esté queriendo decir o tú interpretes que no vamos a hacer nada con esto. La idea está bien, pero es que no la vamos a llevar a cabo. No hay más alternativas. Deja la sensación de que no hay nada que hacer. Si queremos dejar el entorno un poco más abierto y no encerrar, fijaros que siempre esto es lo mismo. No es en comunicación, cuando encierras a alguien se va a descender. Y hay formas de decir las cosas que abren camino y otras que encierran. Me gusta tu idea y no hay presupuesto. ¿Es posible hacer la idea sin presupuesto? Pues con esta forma de denunciarla se abre la puerta a plantear ¿Qué hacemos para compatibilizar las cosas? ¿Es posible? Pues a lo mejor no lo podemos pagar nosotros. ¿Podemos buscar a un partner que lo pague? ¿Podemos, no sé, financiarlo de otra forma? Con la segunda forma de denunciarlo es muy posible que se nos hable esa puerta. ¿Con la primera? No. La primera va a ser no la podemos hacer porque no hay presupuesto. ¿Vale? Bueno, más ejemplos sobre esta idea. Hay que analizar los detalles, pero tenemos poco tiempo. ¿Vale? Hay que analizar los detalles y tenemos poco tiempo. ¿Se puede analizar algo en detalle en poco tiempo? De la segunda forma, sí. Con la primera, no. La primera quiere decir que como tenemos muy poco tiempo y requiere mucho detalle, no lo podemos hacer. Me parece importante lo que dices, pero será difícil convencerles. No le vamos a convencer. Lo que me está diciendo es importante, pero no la vamos a poder convencer. Me parece importante lo que dices y será difícil convencerles. ¿Vale? Con lo cual, eso es importante, será difícil. Vamos a buscar la manera de que esto conviva y lo consigamos. Otro elemento que suele contaminar los entornos de comunicación, los juicios de valor. Cuando a alguien le decimos, oye, sería bueno que, ¿qué significa bueno? ¿Qué es bueno para ti? Cuando nos movemos entre el bien y el mal y estos juicios de, pues, 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 jolín, no es fácil entenderte. Así que yo os invitaría siempre a aclarar muy bien qué significan las palabras que usas. Entonces, nunca debes suponer lo que significan las palabras de hoy. Cuando alguien nos diga, el proyecto va lento, bueno, ¿qué significa lento para ti? Porque lento puede decir muchas cosas. Esto está lejos. ¿Qué significa lejos para ti? Porque lejos puede ser dos manzanas, puede ser tres bocas de metro, o puede ser un cuarto de hora en coche. No sé, no sé qué significa lejos. Fijaros, cuando, incluso cuando trabajamos con vendedores y el cliente te dice, esto es muy caro. Parece que todo el mundo entiende qué significa caro, ¿no? Un buen vendedor que dice, déjame entender qué significa caro para ti. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el otro explica la idea. Y al explicar, abre su mente, te da información sobre lo que hay detrás de esa palabra y entonces el entorno de comunicación es más rico. Cuando empezamos a suponer demasiadas cosas, los entornos se enturbian. Y si no, hacen una prueba, ¿no? Coger, por ejemplo, algunas expresiones de frecuencia. Coger con vuestros equipos y hacer un ejercicio. Bueno, pues coger, por ejemplo, a veces, casi siempre, frecuentemente, coger algunas de estas expresiones que indican la probabilidad de que ocurra algo. Y a ver que, de una escala de 1 a 100, a ver qué nivel de frecuencia le otorga a la gente a la palabra probablemente. Casi siempre, casi nunca, a veces, a ver si todo el mundo entiende por a veces el mismo nivel de frecuencia de la cosa. A ver si todo el mundo entiende lo mismo por frecuentemente. Es un ejercicio que te deja, pues, te deja en evidencia, o evidencia muy claramente, la necesidad que tenemos de no suponer qué significan las cosas. ¿Por qué cada uno tiene su diccionario personal? Y no todos entendemos lo mismo por los mismos términos. Otro elemento que hay que vigilar tiene que ver con la generación de problemas que no existen. Si tú le dices a alguien, a un cliente o a una persona en un proyecto, es posible que pienses que esto que te acabo de contar, esto que tiene que contar, este producto o este diseño que acabamos de hacer, es posible que pienses que esto nos puede tener problemas, pero no lo pienses. Por ejemplo, lo pienso o no lo pienso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que nuestra mente fabrica siempre imágenes. Y no es capaz de crear la no imagen de algo. La mejor manera de recordarle a un fumador que fume es decirle no fumes, no bebas, no comas, no pienses en problemas. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Primero, me dices no fumes, pues lo primero que hago es pensar en la imagen de un cigarrillo, porque la imagen de no fumar, yo no sé cuál es. Por lo tanto, si tú quieres que una persona piense en algo, tienes que ayudar a pensar, a crear una imagen de aquello en lo que tú quieres que piense, no en lo que no quieres que piense. Se produce un efecto rebote y acabamos pensando mucho más en aquello que no queremos. Si yo os dije ahora mismo, no penséis en un elefante verde, por favor. Que nadie piense en este momento en un elefante verde. Prohibido pensar en un elefante verde. Bueno, pues entendéis perfectamente el efecto que acaba de causar mi prohibición. La mejor manera de hacer a alguien pensar en algo es recordárselo. Y aunque digas un no lo hagas, nuestro cerebro no le va a dar la menor credibilidad. Utilizamos con mucha frecuencia palabras negativas para decir cosas que son. Cuando queremos decir cosas positivas, hay palabras positivas para decir. En matemáticas un menos menos puede ser un más, pero en comunicación no siempre. En comunicación no siempre. Por ejemplo, no te arrepentirás. A ver, estas expresiones se pueden entender bien. Yo tampoco voy a ser ahora más extremista que nadie. Pero es que hay alternativas. Nunca tendrás dificultades. Nunca y dificultades. No te arrepentirás. No y arrepentirás. Tendrás menos preocupaciones. Menos y preocupaciones. No hay alternativas. Estamos queriendo decir algo positivo. Pues no te arrepentirás. Oye, pues te alegras. Te sentará bien. Imagínate disfrutando de... Bueno, déjame imaginar aquello que me haga sentir bien. No lo oímos decir. No estoy mal. Me encuentro relajado. Nunca tendrás dificultades. Pues esto siempre funcionará bien. Va a funcionar razonablemente bien. Vas a encontrarte con muchas facilidades para sacar adelante el proyecto. Tendrás menos preocupaciones. Te vas a sentir más seguro. Te vas a sentir más confiado. Vas a ir cogiendo confianza en la herramienta. Y ya, por no deciros, expresiones del tipo, este informe no está nada mal. No, nada y mal. Son como tres golpes en el estómago. No, yo lo visualizo como golpe. No, nada. Mal. No te voy a robar mucho tiempo. Perdona que te moleste. Perdona que te moleste. No te voy a robar mucho tiempo. No, no te voy a hacer nativas a la hora de llamar a alguien, por ejemplo, por teléfono. Es que ya piensas que me va a molestar. Ya piensas que te voy a robar. Bueno, a lo mejor hay formas de decirle a las personas. Oye, es buen momento para ti. ¿Prefieres que te coja en un momento con...? Tienes un minuto. Voy a ser breve. ¿Prefieres que te llame dentro de media hora? Tengo algo que me parece interesante que me gustaría contarte. Pero a lo mejor prefieres que te lo cuente en un momento que te coja mejor a ti. Entre esto y decir, no te voy a robar mucho tiempo, pues yo creo que hay un abismo en términos de comunicación. Fijaros que nuestra forma de hablar predispone un terreno de juego en la comunicación con el otro. Cuando ya encima nos atrevimos a pedir un cambio al otro, a pedir que el otro cambie una forma de hacer las cosas, se cuestione una forma de pensar, adquiere un hábito que hasta ahora no tenía, son palabras mayores, ¿no? Porque, bueno, pues esto de pedir es fácil denunciar, pero la puesta en práctica de esa petición la tiene que hacer una persona que no suele ser una marionera tuya, ¿no? Lo tiene que hacer por sí mismo, ¿no? Bueno, siempre en el mundo de la petición hay un primer aspecto que hay que tener resuelto, ¿no? Y es, tengo derecho a pedir lo que voy a pedir, ¿no? Porque si no tienes derecho a pedirlo, no lo pidas. Tengo derecho a decirle a esta persona que me estructure mejor el mensaje. Tengo derecho a pedirle a esta persona que tenga la mesa más ordenada. Tengo derecho a pedirle a esta persona que sea más puntual. Bueno, sí o no, que es un primer ejercicio. Cuando te reconoces el derecho a pedir algo, pues sales legitimado para pedirlo. Generas más confianza. Cuando no sabes si puedes pedirlo o no, eres menos persuasivo. En términos de comunicación, esto de la persuasión, conseguir que la da influir en otra persona, tiene mucho que ver con la legitimidad con la que te lanzas a pedir. Es decir, cuando tienes dudas, el lobo, cuando huele el miedo y la duda, pues te come, ¿no? Pues lo mismo en comunicación, ¿no? Una persona que está convencida es más persuasiva que una persona que sale con dudas a pedir algo. Porque automáticamente la duda se va a interpretar de una manera diferente a como te gustaría. Bueno, vamos a imaginar que si tengo derecho a pedirte que llegues puntual a la reunión, que sí que tengo derecho a pedirte que estudies, que te hagas el curso de project, sí que tengo derecho a pedirte que seas más concreto cuando hablas, sí que tengo derecho a pedirte que estructures mejor tus ideas cuando se las cuentas a un cliente, sí que tengo derecho a pedirte que trabajes de una forma más rápida. Vamos a imaginar que ya me he reconocido el derecho a pedirte. Ahora vamos a ver algunas ideas que nos permitan pedirlo de una manera con más probabilidad de éxito. Punto número uno. Punto número uno. En asertividad siempre hay un primer... Una vez que nos hemos reconocido el derecho a opinar o a decirle algo a alguien, lo primero que vamos a hacer es describir los hechos concretos. No vamos a empezar con juicios de valor, porque eso siempre, tú eres, tú no eres... No podemos empezar así porque enseguida se va a contaminar el ambiente y las personas van a empezar a interpretar, a sentirse invadidas y se acabó la comunicación. Hechos concretos. Poner una base firme sobre la que no haya discusión. Sin juicios de valor. No lo mismo decirte, eres un desordenado a decirte, pues cuando paso por tu mesa y la veo llena de papeles, yo lo que veo son papeles, yo todavía no estoy criticando ni enjuiciando nada. Estoy describiendo un hecho. Cuando hemos convocado una reunión a las 9 y tú entras a la sala a las 9 y 10, yo todavía estoy diciendo que si tienes consideración con nosotros o no, si eres un desorganizado, si es que no te apuntas las cosas, yo no sé, yo no estoy suponiendo nada. Cuando te digo, no me has mandado el email, yo no sé lo que ha pasado ahí. Yo lo único que te puedo decir es que no lo tengo en mi bandeja de entrada. Por lo tanto, todas las suposiciones que hacemos sobre tal nos meten en problemas. Yo no tengo el email en mi bandeja de entrada. Segundo paso, cuando he descrito un hecho sin valoraciones, también debería darte la información sobre cómo la he vivido yo, cómo me afecta, qué consecuencias ha tenido para mí. Todavía no estoy hablando de ti, estoy diciendo cómo la he vivido yo. Cuando me doy un paseo por la oficina y veo las mesas llenas de papeles, yo me quedo con sensación de desorden. Me pongo a pensar que un cliente puede sentirse incómodo. Cuando empezamos las reuniones 15 minutos tarde, 15 minutos después de la hora convenida, pues yo me quedo con la sensación de pérdida de tiempo. Esa es mi sensación. No estoy hablando de ti, sino de mí. Es muy posible que el otro te diga, Javier, cuando me gritas en una reunión, yo me siento ninguneado. Es muy posible que le estemos dando al otro la oportunidad de decir, oye, es verdad que grito, pero yo no quería que tú se sintieras así. Yo es que grito cuando tengo confianza. Estamos dando siempre una oportunidad al otro de que conozca cómo lo he vivido yo. Una vez que he dado esta información sobre qué es lo que he visto y cómo lo he interpretado yo, te puedo pedir de una forma concreta lo que quiero. Por favor, llega a las 9 de las reuniones. Por favor, cada vez que ponemos un deadline y hemos dicho que vamos a entregar algo a las 10 de la tarde a un cliente y son las 10 y 10 y no lo hemos hecho, yo me quedo con la sensación de que no hemos cumplido. Por favor, podéis hacer algo con esto. Podéis, si no vais a cumplir, podéis por favor decirlo media hora antes para que podamos hacer algo con ello. Esto es lo que dice. Podéis llegar a puntuales. Podéis hacer. Podéis ser más claro conmigo cuando te lo pido porque cuando te pregunto cómo estás y no me dices nada, yo me quedo con la sensación de que algo está pasando. Por favor, ¿te importaría decirme algo cuando te pregunto cómo te encuentras? Y punto número 4. La consecuencia. Es que si me dices lo que piensas, es que si llegas a las 9, es que si dejamos la mesa más recogida de papeles, vamos a terminar antes, vamos a tener más sensación de orden, es posible que el cliente piense que somos más organizados, la vida va a ser más sencilla, si me dices lo que piensas, vamos a poder entendernos mejor y trabajar mejor juntos. Esta es la consecuencia. El mundo mejor que nos espera si tú haces lo que te estoy pidiendo. Porque si no te explico cuáles son las consecuencias, va a quedar todo en un capricho. Mi jefe lo que pasa es que es un obsesivo del orden. Mi jefe lo que pasa es que es un obsesivo de la puntualidad. No, es que cuando empezamos 10 minutos más tarde una reunión, terminamos 10 minutos más tarde, o tenemos que correr más, y al final se crea una cadena aquí de consecuencias que a lo mejor tú no la has tenido en cuenta, pero yo te voy a dar la información. Por eso te lo pido. Estos son los porqués. Cuando las peticiones no vienen amparadas por un porqué, se va del mundo del capricho. Ya veréis aquí lo importante que es prepararse muy bien una petición. Cuando estamos pidiendo un esquema para resumir esta idea, o estamos pidiendo algo, o dándole feedback a alguien, estamos diciéndole a alguien cómo ha hecho las cosas, porque claro, la gente necesita que le demos información sobre ellos mismos. Entonces, si yo quiero que tú hagas otras cosas, tengo que decirte, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Estas conductas tuyas, esto que estás haciendo, está teniendo estas consecuencias. Si haces otras cosas con unas conductas nuevas, es muy posible que tengamos otras consecuencias. Pues fijaros que aquí hay una cadena de información que cuando la evitas, cuando la obvias, cuando todo queda en que eres un desastre, pues es que, ¿qué puede hacer el otro con lo que le acabo de decir? Pero sin embargo, cuando le digo, oye, mira, es que cuando vas sin corbata a los clientes, y a los clientes que tenemos que son muy formales, y vas en vaqueros y camisas, demanda corta. Yo creo que la consecuencia es que el cliente piensa, pues no se siente reconocido, o se siente un poco incómodo, yo creo que tenemos estas consecuencias. Yo quiero que los clientes se sientan mejor. Yo creo que si te pones la corbata, es muy posible que el cliente te preste más atención, es muy posible que el cliente te dé el beneficio de la duda, es muy posible que ocurran todas estas cosas que deseamos que ocurran, y que se justifican con estas conductas nuevas, porque con las conductas anteriores estamos teniendo estas otras consecuencias. Fijaros que idea tan sencilla y tan potente a la vez, como los entornos de comunicación cambian cuando hablamos de conductas y de consecuencias, no de juicios de valor y de lo bueno y lo malo. Para que todo esto tenga efecto, hay que hacer un trabajo previo. Antes de pedir, hay que elegir el momento adecuado. A veces el momento no es fácil, hay que fabricarlo. Cuando tienes que pedirle a alguien algo importante, las cosas importantes exigen un momento acorde con esa importancia. Y he visto personas como han fracasado por decirle algo a su jefe o a alguien y en mitad de un pasillo cuando el otro va corriendo y dice, espera un momento. Espera un momento, esto es importante para ti. Fabrica el momento. Por lo tanto, hay que buscar cuál es el mejor momento en el que el otro me puede prestar su atención. Y que no esté agobiado, no esté saturado emocionalmente, no esté tan fastidiado como yo, tan presa de la falta de tiempo. Si tienes varias cosas que decirle a alguien, no se las digas todas a la vez. Porque entonces el problema es otro. Normalmente las peticiones para que tengan efecto, vete de una en una. Las críticas, aquí crítica para nosotros es una petición, cuando le pedimos algo a alguien, siempre de una en una. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, como no hablamos, no decimos las cosas. Una vez que empezamos a hablar y te digo algo, de repente, pum, aparece una retahila de cosas. Entonces ya, bueno, el problema es que no te gusto. El problema es que no te caigo bien. No, 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 si no es eso, ya, pero es que me has dicho 14 cosas de repente que no te gustan, yo interpreto que, no, no, pero si, yo solamente, no, tú solamente no. Y entonces nos metemos en otro tipo de problemas. Pero cuando vamos poco a poco y resolvemos primero el problema de la puntualidad, el problema de las faltas de autografía, en otro momento nos ocupamos del problema de la vestimenta, en otro momento nos ocupamos de su conocimiento de las herramientas para la gestión de proyectos. Cuando vamos poco a poco, ¿vale? Centramos la atención en cada momento, es posible que ese momento, lo que le queremos decir en ese momento llegue mejor que si lo diluimos en un montón de peticiones. ¿Dónde está el éxito de cualquier venta de ideas? Como el éxito de cualquier venta, está en la preparación. ¿Vale? ¿Dónde encuentro que hay más dificultades? Normalmente en que enseguida pasamos al juicio de valor y no dedicamos tiempo a describir las situaciones de una manera objetiva. y enseguida, si os fijáis, con mucha facilidad empezamos a contaminar el mensaje con juicio de valor y siempre que metes un juicio de valor se te va a cuestionar de una forma sencilla. Entonces, cuando empezamos con cosas que ya se pueden cuestionar, se contamina todo. Cuanto más objetivo sea el arranque de la petición, el arranque de la conversación, ¿vale? Más fácil será ir avanzando sobre ello. ¿Vale? Hay que preparar, por lo tanto, la descripción objetiva que hacemos, ¿vale? Punto número uno que hablamos antes. Analizar muy bien cuáles son las consecuencias de esa situación. porque a veces cuando te preparas una petición te das cuenta de que no es tan importante o que no tiene unas consecuencias tan graves, ¿no? Por lo tanto, no se lo pides. A veces, al preparar una petición te das cuenta de que no tienes que hacerlo. Y otras veces, al preparártela, pues descubres nuevas aristas del problema, nuevas consecuencias de esos hábitos, de esas funciones que queremos cambiar y canalizarlo, esta información se la podemos dar al otro y que el otro caiga en la cuenta de las consecuencias de esos datos que a veces le atribuimos mal a leche cuando lo que tiene es inconsciencia porque él no se imaginaba que a ti te sentaba tan mal su manera de decir las cosas. Bueno, a lo mejor piensa que claro, que tienes fama de persona particular, pero no piensa que te ha herido tanto, ¿no? No sé, está en una oportunidad a las personas, ¿no? Preparar las cosas de antemano también significa entender por qué el otro actúa así, esto que llamamos empatía, intentar entender el mundo del otro desde el otro, no desde el mío. Preparar las cosas de antemano significa buscar alternativas buenas para ambos, hay distintas maneras de llegar a una solución, ¿vale? A una misma solución, ¿no? Bueno, la participación que le damos al otro en las soluciones a los problemas, ¿no? Y normalmente sin dar coba siempre recomendamos también que empecemos con algo positivo, ¿no? Que empecemos con algo que nos une bueno, para crear esa sensación, ¿no? Pero tiene que ser sincero, no se trata de dar coba, ¿no? ¿Vale? Oye, mira, los profesionales yo creo que bueno, pues los equipos cogen fuerza si somos capaces de decirnos las cosas, ¿no? Yo creo que eso puede ser positivo, ¿no? Nosotros somos de los que nos podemos decir las cosas si o no, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale, pues dentro del terreno, ahora, pues mira, yo creo que yo creo que también, ¿vale? No empezar siempre dando una imagen negativa. Los problemas, las personas, los juicios que hacemos de las cosas tienen que tener normalmente un equilibrio y cualquier aspecto de una persona o de un problema tiene que tener una parte positiva y también tiene una parte negativa, ¿no? Pero cuando nos centramos solamente en lo negativo o solo en lo positivo, los juicios de valor suelen estar desequilibrados. Las peticiones cuando le pedimos algo a alguien hacemos aquí un inciso tienen que ser lo más específicas posible porque si no el otro no sabe qué hacer con él con ello. Es decir, cuando yo le digo mira la mesa desordenada los papeles demasiado largos no entiendo los gráficos en tus documentos estas son las cosas que veo a mí esto me genera ansiedad me hace perder mucho tiempo no entiendo muy bien no sé qué punto número uno punto número dos te he dado lo que veo como lo vivo yo ya le digo creo que tienes que ser más formal ¿no? ¿qué significa ser más formal? ¿tú qué entendís? Si yo hiciera una encuesta que era mi entre todas las personas que estés escuchando esta sesión y cada uno escribiera qué significa si yo te pidiera tienes que ser más formal ¿qué entendería cada uno? por ser más formal es muy posible que hubiera diferencias importantísimas ¿vale? por lo tanto yo no puedo quedar en que tienes que ser más formal te tengo que explicar qué significa formalidad para mí conectamos con lo de aclarar el vocabulario yo lo que necesito ¿vale? para mí un profesional formal es aquel que llega puntual ¿vale? lo que quiero es que llegues puntual que avises si no puedes llegar que te pongas el traje y la corbata a los nuevos clientes y que respondas dos imágenes en 24 horas esto es lo que yo quiero que hagas ¿vale? ¿ok? y si haces esto yo voy a interpretar que tú eres un profesional formal ¿vale? otras personas definirán formalidad a partir de otras conductas de otros comportamientos ¿vale? esta petición específica siempre tiene que ir ligada de una consecuencia ¿vale? hacemos un poquito de resumen de lo que hemos visto hasta si yo te digo a ti eres un impuntual ¿qué puedes hacer tú con esto? pues a lo mejor enfadarte a lo mejor cerrar la puerta o entrar en una discusión ¿no? ¿vale? este es mi objetivo declararte decirte lo que lo que pienso de ti pues pues a lo mejor no yo lo que quiero es que hagas algo yo lo que quiero es que es lo que vamos a ver ahora ¿no? otro nivel avanzado no es decirte lo que no eres o decirte lo que me parece mal sino lo que quiero de ti yo quiero que seas más puntual ¿vale? ¿ok? este es un poquito más concreto un poquito más específico pero aún así es un nivel abstracto ¿vale? puedo ser más específico todavía ¿vale? yo lo que tienes que ser más puntual para mí esto quiere decir que necesito que llegues a las 9.00 en la reunión ¿vale? esto es un nivel de comunicación mucho más potente que el primero no es lo mismo decirte eres un impuntual que decirte que necesito que llegues a las 9.00 a la reunión que eso es lo que tú quieres yo no quiero que tú seas o no seas esa es tu vida yo lo que necesito es empezar a las 9.00 eso es lo que yo quiero ¿vale? y por tanto eso es lo que te tengo que declarar ¿vale? si damos un paso más en la petición te voy a dar una consecuencia ¿vale? necesito que llegues a las 9.00 en punto y así terminaremos antes ¿vale? es un ejemplo sencillo pero veis que entre ellos un impuntual y necesito que llegues a las 9.00 para poder terminar antes hay un abismo ¿vale? nos ponemos nos ponemos en otro espacio de comunicación completamente diferente ¿vale? os dejo aquí también una una técnica todavía más elaborada para pedir cosas la técnica que hemos visto antes nuevamente la usamos cuando ya sé lo que quiero pedirte te voy a explicar por qué cuando tú haces esto yo me siento así o estas son las consecuencias por favor haz esto de una forma ¿vale? llega a las 9.00 y así terminaremos antes ¿no? es una forma de pedirte el cambio dándote información sobre los antecedentes y los consecuentes a veces es conveniente implicar a la otra persona en ese cambio porque a veces hay distintas formas de acomodar ese cambio ¿vale? y le damos le damos entrada para ver cómo podemos ¿vale? solucionar el problema ¿vale? entonces os dejo aquí una técnica un poquito más elaborada ¿vale? siempre empezamos describiendo situaciones ¿vale? y te voy a decir la mesa está cubierta de papeles en vez de decirte eres un desordenado ¿vale? porque te estoy metiendo un juicio y entonces la bronca está asegurada ¿vale? siempre vamos a empezar describiendo y te voy a decir cómo me afecta ¿vale? te voy a decir cuáles son las consecuencias de esa situación y yo estoy bien y te voy a decir yo me siento ¿vale? a mí me afecta yo lo veo ¿vale? a mí me genera antes que me alteras o me enfadas no te voy a acusar o sea cuando tú le dices a alguien es que tú me pones de mala leche no, no, no el otro dice no, de mala leche te has puesto tú yo no te he puesto ¿no? entonces cuando decimos es que tú me pones de los nervios no, no, no soy yo el que me pongo de los nervios al verte a ti vestido de esa manera ¿vale? pero cuando estás acusando al otro eres tú el que me pones de mala leche le estás dando un poder al otro extraordinario porque ya no depende de mí estoy enfadado ¿por qué? porque tú me has puesto más al hecho no hay capacidad tengo yo de gestionar ni emoción de enfado ninguna porque hasta que tú no dejes de gritar yo no voy a ser capaz de restar los seres de equilibrio emocional pues me quedo cautivo no tengo ninguna ninguna capacidad de reacción ¿vale? ¿ok? ¿de acuerdo? describimos situaciones explicamos cómo me afectan a mí ¿vale? y ahora vamos a meter un puntito de empatía ¿vale? en vez de decirte y es que no entiendo cómo no te das cuenta de lo que estoy diciendo te voy a decir oye yo creo que entiendo por qué lo haces ¿vale? yo entiendo que tú cuando llego a casa y veo la y veo las llaves en la mesa de la cocina pues a mí me da una sensación de suciedad y me pongo a pensar en que los niños van a coger las llaves y se las van a meter los dedos a la boca y a mí me da una sensación de suciedad yo entiendo ¿vale? que que tú pues pues vienes con mucha prisa y a lo mejor no le das tanta importancia a estos temas ahora yo entiendo ¿vale? y ahora yo asumo un poquito de responsabilidad porque si no aceptas mi responsabilidad me van a decir que es que tú eres un asesorado ¿no? y es verdad que yo también soy muy especial para el orden es verdad que yo soy una persona muy escrupulosa eso también es verdad ¿vale? veis aquí que que todo esto perdispone a conversación de otra forma cuando llegas a cuando llegas a casa y veo las llaves de la mesa o yo me quedo con una sensación pues de agobio a mí no me gusta ¿vale? yo creo que yo sé que tú vienes con mucha prisa y también haces lo que puedes ¿vale? y que bueno para ti estas cosas no son tan importantes quizás y es verdad que yo soy una persona escrupulosa eso también es verdad ¿vale? ahora dicho esto ¿vale? pues yo te estoy diciendo esto porque quiero quiero hablarlo contigo o quiero cambiar eso quiero que las llaves de tener en otro sitio ¿cuál es mi objetivo? ¿qué es lo que quiero yo conseguir? que las llaves estén en la entrada en el molde de la entrada que pasa lo que hemos comprado ¿vale? entonces te digo oye ¿qué podríamos hacer? ¿vale? en vez de decirte tú lo que tienes que hacer porque cuando digo a alguien tú lo que tienes que hacer aparece el fenómeno psicológico de la reactancia ¿vale? y ante una imposición aparece una reacción joder es que es humano es que es humano ¿vale? oye ¿qué crees que podríamos hacer? ¿vale? ¿por qué? para yo dejar de sentirme así ¿vale? es lo que quiero ¿vale? a veces la persona no se le ocurre nada ¿vale? entonces tú le das alternativas en ese momento no, mira pues no sé pues no sé entonces tú como te has preparado la petición oye ¿qué te parece? ¿vale? si compramos un mueblecito ¿qué te parece? si compramos no sé qué ¿vale? ¿qué te parece? si te doy un toque antes ¿vale? de la reunión para que no llegues tarde ¿qué te parece? si te recojo yo ¿qué te parece? ¿vale? si cuando pasa esto te lo digo y no te enfadas ¿vale? y a lo mejor y las consecuencias siempre tenemos que acabar las consecuencias ¿vale? ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿vale? si tú en vez de dejar las llaves en la mesa de la cocina las dejas en el mueble de la entrada y si conseguimos ¿vale? que esas llaves de una forma u otra en vez de estar aquí estén ahí ¿vale? en el otro lado pues ¿qué es lo que va a ocurrir de positivo? es que mira y si no conseguimos consecuencias negativas de no encontrar una solución y es que si no conseguimos arreglar este problema vamos a seguir discutiendo por tontería vamos a seguir perdiendo el tiempo vamos a seguir ¿cómo? con todo lo que ya te he dicho en el punto 1 y 2 sobre todo en el punto 2 ¿vale? y también te voy a dar las consecuencias positivas y es que si al final si conseguimos empezar puntuales si conseguimos ponernos la corbata si conseguimos dejar las llaves en la entrada ¿vale? vamos a ganar tiempo vamos a hacer que las trabajemos más rápido vamos a desgastarnos menos ¿vale? vamos a avanzar más rápido vamos a irnos antes a casa no sé todas las cosas positivas que nos van a ocurrir ¿vale? si conseguimos solucionar esto que yo he visto aquí que nos está creando problemas ¿vale? os dejo también un esquema con las entraditas de estos siete puntos ¿vale? algunas ideas cuando tú cuando veo no juzgo sino cuando tú haces ¿no? no cuando tú eres tú haces esto cuando tú dices o cuando yo veo lo que tú has comentado has dicho o has hecho ¿vale? yo me siento no afecta esto nos afecta las consecuencias sobre esto ¿vale? no te acuso son consecuencias que veo yo entiendo que tú ¿vale? y tal vez yo soy muy especial para estas cosas ¿vale? ¿qué podemos hacer para esto? ¿qué crees tú que podemos hacer en esta situación para evitar estas consecuencias que te he contado en el punto número dos ¿vale? si no se te ocurren cosas o las cosas que se te ocurren no me gustan pues te doy más ideas ¿qué te parece así? ¿vale? y aquí me aparece un ejercicio creativo importantísimo porque si encontramos una solución a esto vamos a tener todas estas cosas buenas y si no las encontramos vamos a seguir conviviendo con todo esto que te he contado antes ¿vale? bueno es un esquema universal ¿vale? para pedir cambios que está aquí no hay que hacerlo en este orden como cualquier esquema pues parece muy incorsetado pero después todo esto es un guión que cada artista pues interpreta a su manera ¿vale? pero son elementos de comunicación o sea la idea que quiero transmitir aquí es entre eres un impuntual o eres un desagradable al darte toda esta información es que las consecuencias tienen que ser diferentes porque estamos trabajando aquí con mucha más información que con un mero juicio de valor que nos invita a la guerra ¿vale? ¿y qué pasa cuando soy yo el objeto de la crítica el objeto de la petición cuando me piden algo a mí porque ahí estamos cuando tú pides ¿vale? pero cuando te piden algo a ti pues básicamente hay dos escenarios muy sencillos que me interese hablar de lo que me piden ¿vale? entonces pregunto concreto déjame entender qué puedo hacer y bueno pues entro al trapo de la petición y vemos como o puede que no me interese ¿vale? oye que desordenado eres ¿no? de una forma podrías ordenar la mesa tenemos aquí la técnica universal que llamamos el banco de niebla también lo oiréis por ahí como asentir en principio la técnica esta del banco de niebla tiene un par de un par de de se operativiza de un par de maneras y la combinación de ellas lo que llamamos el acuerdo parcial ¿vale? por ejemplo a mí pues algunas veces pues tengo la típica persona que cada vez que te ves dices Lizardo que gordo estás vale estás mucho más gordo que la última vez que te vi ¿no? entonces como yo no quiero entrar en ese momento a generar una situación conflictiva pues te digo tal vez tal vez y puedo resumbrar un poco pues tal vez ando un poquito pasado de peso es posible que me haya dejado un poco ¿vale? oye Lizardo que no sé imagínanos que nos dicen pues que desorganizado eres oye pues tal vez deba ocuparme un poco mejor del orden la verdad es que es posible que a veces se me va un poquito de las manos es un acuerdo parcial no me estoy comprometiendo a hacerlo ¿vale? estoy parcialmente de acuerdo contigo no te estoy quitando la razón porque si te quito la razón te revuelves contra mí es un tema psicológico importantísimo después está también la alternativa ambigua oye que gordo estás pues igual debería apuntarme al gimnasio ¿vale? debería hacerme un curso de gestión del tiempo no me estoy comprometiendo a hacerlo ¿vale? y dejo la puerta abierta ¿vale? y después está la combinación de los dos oye Lizardo que gordo estás ¿no? pues oye pues tal vez ando un poquillo pasado de peso igual debería apuntarme al gimnasio ¿vale? y es muy posible ¿vale? que toda esa petición que viene esa corriente hacia aquí se diluya y la otra persona no siga insistiendo ¿vale? es una técnica pues universal la encontraréis en muchos sitios es una técnica clásica ¿no? y tremendamente efectiva ¿no? y por último lidiar con el no ¿no? ¿por qué nos cuesta decir que no? nos va a pedir algo que a lo mejor no podemos hacerlo ¿no? o tú vas a pedir algo y a lo mejor no puede ¿no? no se puede decir de muchas formas ¿no? hay una forma asertiva de decir que no ¿por qué nos cuesta el no? porque a veces se piensa más en los derechos de los demás que en los derechos propios porque suponemos que la otra persona se va a salvar porque suponemos que la relación se puede deteriorar porque nos causa desasosiego porque nos causa malestar ¿vale? pero ¿tenemos derecho a decir que no? yo creo que sí ¿no? y solamente hay que entrenarse ¿no? ¿cuál es la técnica más general? ¿no? los cuatro pasos de cualquier no te hacen una petición expresa oye ¿puedes tener el reporting para las cinco? ¿puedes venir mañana a las seis? ¿puedes tener esto para pasado mañana a las cuatro? si no puedes ¿vale? hay muchas formas de hacer esto esta es una de ellas ¿vale? primero siempre empatizar oye pues oye ¿puedes tener esto a las cinco? ¿puedes mandarme esto a las seis? oye pues veo que el tema te corre prisa ¿vale? veo que es importante para ti ¿vale? pero no puedo a las seis no puedo ¿vale? aquí como en un juicio todas las explicaciones de más que des se van a utilizar en tu contra por lo tanto cuando expresas tu negativa ¿vale? exprésala sin mayores justificaciones oye veo que el tema es importante pero a las cinco no puedo en este momento ahora mismo no puedo tengo una cosa muy estoy con un tema acabando un tema y ahora mismo no puedo ponerlo pero no te metas en mucho más ¿vale? enseguida ¿a dónde vas? a las alternativas si yo te digo no no es el 100% de la respuesta si yo te digo mira ahora no puedo a las cinco no puedo pero a las seis sí puedo a las siete sí puedo mañana a las nueve sí puedo ¿vale? si le preguntas a fulano seguramente sí pueda ¿vale? si me dejas media hora más sí puedo ¿vale? te estoy dando alternativas porque las personas nos proponen unas fechas para hacer las cosas y yo no te digo no quiero hacerlo que es lo que pueden pensar y te digo no es que no puedo hacerlo en las condiciones que me plantean pero si cambiamos un poquito las condiciones ¿vale? de horario de fecha y tal pues claro que te lo puedo dar ¿vale? y siempre terminamos con el qué con el no la técnica que se llama del disco rayado oye ¿puedes traer esto a las cinco? bueno veo que el tema te corre mucha prisa es verdad veo que es un tema importante para ti pero yo a las cinco no puedo ¿vale? te parece si te lo doy a las seis te parece si te lo doy a las siete ¿vale? yo creo que al foso te lo puedo dar ¿vale? porque yo a las cinco no puedo ¿vale? y cuando reforzamos el no deja de parecer un tema personal ¿vale? porque yo en esas condiciones no puedo pero te doy alternativa ¿vale? bueno es una técnica muy general hay que trabajarla como cualquier técnica ¿vale? pero vemos aquí que entre un no salvaje y bueno pues darle un poquito más de información en la línea de lo que comentamos aquí pues es posible que ese no se interprete de otra forma ¿vale? así que recuerda el término de asertividad comunicación auténtica nos permite expresar lo que necesitamos sin callarnos y sin agredir a nadie es posible todos los que trabajamos con personas necesitamos expresar lo que pensamos lo que sentimos y cuando la gente no habla es muy difícil trabajar es muy difícil trabajar ¿vale? la agresividad y la pasividad nos llevan a consecuencias indeseadas hay muchísimo desgaste en los equipos de trabajo debido a la falta de comunicación o a la comunicación agresiva ¿vale? y tenemos infinidad de ocasiones para ser asertivos para decir lo que opinamos para pedirle cosas a los demás cuando hacemos una petición cuando pedimos algo cuando recibimos críticas cuando alguien nos dice nos hace peticiones a nosotros cuando tenemos que decir que no hay múltiples contextos en los que un profesional que desarrolla su capacidad asertiva sin ninguna duda aumenta las posibilidades de conseguir objetivos junto a los demás esto va de conseguir cosas junto a los demás no en contra no a costa de los demás y para eso la comunicación es fundamental así que os invitaría a seguir trabajando a seguir investigando a seguir invirtiendo en vosotros mismos para perder el miedo a pedir lo que se desea yo creo que los profesionales tenemos mucho que ganar aprendiendo es una es una práctica que no acaba nunca siempre descubres nuevas formas de hacer las cosas le decía antes a Rafa antes de empezar el curso que el que más aprende en estas sesiones soy yo ¿por qué? porque me lo vuelvo a repetir una y otra vez y vuelvo a ver nuevas dimensiones del problema nuevas aristas de las situaciones se van ocurriendo nuevas cosas y esto es un continuo nunca termina uno de aprender a comunicarse pero bueno sabiendo esto entre no hacer nada y hacer algo pues yo creo que hay un abismo así que yo he visto que las personas que más objetivos cumplen normalmente son las personas que más saben pues comunicarse relacionarse con los demás los que mejor saben pedir y estamos hablando en carreras de maratón medio largo plazo si es verdad que las personas agresivas consiguen objetivos a corto plazo pero cuando dejan mucha tierra quemada cuando generas demasiados enemigos en el camino jolín al final es mucho más difícil sobrevivir profesionalmente en el largo plazo así que no solamente vale la intención sino que hay que declarar nuestras intenciones de la forma adecuada para que se nos entienda correctamente bueno pues esta es la parte expositiva yo voy a estar aquí me encanta la materia y bueno espero haber dado alguna pincelada sobre algunas algunas formas de pensar sobre este tema y algunas ideas sobre las que trabajar a partir de aquí porque el tema es infinito pero bueno he intentado resumir aquellas ideas y técnicas que he visto que tienen más aplicabilidad inmediata y que son el origen de bueno de descoordinaciones y son el origen de algunos problemas que veo en los equipos y que trabajando en esta línea pues he visto solucionar así que estoy muy agradecido por la oportunidad y al contrario Elizardo muchísimas gracias de nuevo Elizardo compañero y maestro yo he tenido el privilegio de ser formado por Elizardo en uno de sus programas de éxito en el programa en concreto de entrenar al entrenador Trainer Trainer realizado para Microsoft donde Elizardo forma a los nuevos trainers de Microsoft en España y por eso le llamo maestro y amigo gracias de nuevo Lizardo por tu magnífica ponencia ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho con ella antes de pasar al turno de preguntas quisiera aprovechar para invitaros no solo asistir como audiencia a esos webinars sino también como ponentes si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers será muy bienvenida vuestra colaboración como ponente si os interesa os dejo en el chat mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo vamos ahora ya sin más dilación a pasar al turno de preguntas podéis escribir las preguntas en la aplicación vamos con la primera Elizardo en concreto Carlos Mejía te pregunta lo siguiente buenas tardes tengo la siguiente inquietud cuando tenemos integrantes del equipo de proyecto en varios países es necesario realizar sesiones de aclaración de vocabulario antes de iniciar la planeación bueno pues bueno Carlos gracias por la por la pregunta yo creo que con mayor con mayor intensidad así si entre los que nos conocemos y supuestamente tenemos un vocabulario unificado si incluso en esos entornos donde parece que no hiciera falta hace falta en entornos más abiertos donde donde se mezclan distintas nacionalidades donde hay distintas formas de entender las palabras vocabulario diferente con mayor razón con mayor razón yo creo que es un ejercicio que al final automatiza y tiene que ver que no sé tú propones algo y dices oye pues para mí a mí me gusta hacer las cosas bien para mí hacer las cosas bien significa ser puntuales no sé qué no sé cuándo bueno es una rutina siempre aclarar los términos y por supuesto en equipos de proyectos yo creo que cada vez que aparezca la amenaza de 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 que algo se puede interpretar de forma diferente ante ese simple indicio de amenaza es más que sano y saludable pararnos un segundo y asegurarnos de que todos estamos entendiendo lo mismo sobre esta idea o sobre esta palabra con mayor razón cuando hay entorno de diversos países yo mi postura es que con mayor razón muy bien Elizardo vamos ahora con la siguiente pregunta Cristina Fernández te hace dos preguntas dos en una vamos con la primera cómo conseguir educar a un equipo de proyecto en comunicarse en positivo y desterrar el lenguaje negativo es una cuestión de educación visión vital y psicología personal que es difícil cambiar en personas maduras vale Cristina gracias por la gracias por la pregunta es verdad que cuando tenemos nuestro cerebro es muy económico nuestro cerebro está muy bien diseñado para ahorrar energía y por tanto le encantan nuestros hábitos le encantan nuestras rutinas y le encanta todo aquello que ya tenemos aprendido de forma automática a medida que vamos siendo más mayores pues vamos teniendo un poquito menos energía y todo lo que hemos aprendido en la vida pues son rutinas que ante la menor energía pues nuestro cerebro prefiere es que cambiar un hábito consume y cuando estamos cansados o vamos a ser más mayores no es tan fácil explicarnos un consumo extra de energía entonces yo creo que como cualquier hábito cualquier cambio de hábito necesita que la otra persona lo compre y tiene que comprarlo y como empezamos a comprar las cosas yo creo que yo he visto personas que por lo menos tienen que cuestionarse una cosa hay un nivel que lo tienes que cuestionar y después pues por supuesto empezar a trabajar para para adoptar un hábito nuevo pero empezar a hablar en positivo cuando una persona suele ser muy negativa o utiliza lo primero que hay que ayudarle a ser consciente son las consecuencias que está teniendo y a lo mejor no es consciente de esto para él para los demás para el hábito del equipo para la motivación tuya para la motivación de todo cada vez que dices no sé qué quiero que sepas quiero que tengas en conocimiento todo lo que está ocurriendo cada vez que tú usas este lenguaje cada vez que te han usado a veces la persona no le damos una oportunidad para que sea consciente de todo eso que está ocurriendo y que a lo mejor lo desconoce esto no te asegura nada pero cuando empezamos a ver las consecuencias y que y ayudarle a visualizar unas consecuencias nuevas con unas formas nuevas de decir las cosas pues bueno para que te compre esta segunda idea y es que sea más positivo pues tiene que haber visto las consecuencias actuales pero claro para eso ha habido que crear en el momento también todo lo que hemos visto hoy para que una persona tenga deseos de cambiar tiene que ver un beneficio y a veces también ver el perjuicio de 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 y a veces y eso forma parte de nuestro trabajo como facilitadores o consultores ¿no? Hay sesiones en las que la gente está muy enganchada, en que no hay mucha rapidez y hay que buscar la forma de que la gente quiera empezar a considerar algo. Y dicho todo esto, hay personas muy complicadas, ¿no? Hay personas muy complicadas también, ¿no? Pero también hacemos las cosas de una forma muy complicada, ¿no? Entonces, el cómo, pues hay que conocer a la persona, pero como idea general, yo invitaría siempre a asegurarnos primero de que la persona es consciente de cuáles son las consecuencias para él y para todos de su forma habitual de hacer las cosas. Y ayudarle a ver un mundo mejor, darle ideas también. Oye, si es que en vez de decirme esto, me dices esto, ¿vale? Las consecuencias van a ser otras, ¿no? Yo me voy a sentir más valorado, es que en vez de decirme todo lo que hago mal, a lo mejor no es todo, aquí hay un trabajo muy importante, ¿no? Siempre magnificamos, ¿no? Si cada vez que te presento un informe, ¿vale? Lo primero que me destacas es lo que tengo mal. Lo primero que haces es tacharme la falta de autografía, ¿vale? Bueno, yo esa información quiero que me la sigas dando porque me viene bien, ¿vale? Pero cuando, cada vez que nos centramos en todo lo que hago mal, pues me cuesta levantarme anímicamente, ¿vale? Y me gustaría también, por favor, que me dijeras, ¿vale? Aquellas cosas que sí que te parecen bien también, ¿no? Porque al final me quedo con la sensación de que no valgo, de que no hago las cosas bien, de que no me importo, no me consideras, no lo sé. Hay que conocer cada situación, ¿verdad? Cristina, no sé si te estoy respondiendo a tu pregunta, pero me invita a pensar en todo esto, ¿no? Aprovechando que preguntas a Cristina, te leo la segunda parte de la pregunta, que te pregunta concretamente, ¿Predicar con el ejemplo puede tener una influencia radica en el otro? Bueno, gracias por esta segunda pregunta. O sea, fijaros, nacemos imitando. La imitación es una de las fórmulas naturales de aprendizaje. Y es insustituible, o sea, nacemos imitando modelos, ¿vale? Y el modelado es una de las técnicas más consustanciales al ser humano, ¿no? Esto de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga, es muy complejo para nuestro cerebro, porque no parece que vengamos diseñados para esas contrariedades, ¿no? Para esas faltas de coherencia. Los bebés imitan, nosotros imitamos, ¿no? Y siempre hay modelos de los que aprendemos. Hay veces que hay personas que dicen, es que no tengo a nadie a quien me gustaría parecerme, ¿no? Y tiene un problema, es que no hay nadie que me... Y tiene un problema, ¿por qué? Pues porque, fijaros, siempre ha habido maestros y aprendices, ¿no? Y los mejores maestros han sido en su momento magníficos aprendices, ¿no? Y eso, ¿qué tiene que ver con esto? Pues todo, pues... Porque tiene que haber un maestro del que aprender, del que imitar. Y por lo tanto, el ejemplo, a todos los efectos, es, en mi opinión, insustituible, ¿no? El cerebro rechaza las faltas de coherencia. El cerebro, como es muy económico, busca aquello que es coherente. Entonces, le va a hacer más caso a lo que hagas que a lo que digas, normalmente, ¿no? Pero de forma automática, ¿eh? Ojo, y sin mala leche. De forma automática. Por lo tanto, el ejemplo suele ser el mejor maestro. El ejemplo suele ser el que acorte el camino de la comunicación, ¿no? Esto no te garantiza nada, pero sin ser un ejemplo, se ponen muchas barreras en el proceso de aprendizaje. O sea, al final es un proceso de aprendizaje. Aprender a trabajar juntos, aprender a decirnos las cosas, incorporar hábitos nuevos, ¿no? Y por tanto, si tú no trabajas... Fijaros qué pasa en la negociación. En negociación, una de las claves que siempre vemos es, oye, cuando vamos a negociar, que el otro no tenga ninguna rendiza por la que atacarte. Y por tanto, vete con los deberes hechos, ¿vale? Para que no puedan entrarte por ningún flanco, ¿no? ¿Qué está diciendo esto, tío? Haz tú tu parte. Cuando tú haces tu parte, ¿vale? Estás abriendo camino a la negociación. Pero si yo te estoy pidiendo que tú seas educado, seas asertivo, no sé qué, y yo te lo digo de una forma agresiva, pues, es que no sé, esto es como el amor. Esto es como el amor, ¿no? Es decir, a alguien le tiene que tocar empezar queriendo, ¿no? Porque no puedo exigirte que me quieras, joder, no puedo, no puedo exigirte que me quieras. O te doy demostraciones de amor y de confianza o tal, no es un ejercicio tan racional, es más emocional, es menos visible, ¿no? Así que, Cristina, respondiendo a tu pregunta, creo que el aprendizaje, el modelado que llevamos también técnicamente, es una herramienta fundamental de aprendizaje. Y es una herramienta fundamental para provocar cambios en los demás. Y aquí lo tenéis en muchos órdenes, ¿no? Fijaros, las personas que dan su vida por los demás, pues, consiguen seguidores, ¿por qué? A través de su ejemplo, ¿no? Que es la fuente de comunicación más poderosa, sin ninguna duda. Lo que pasa es que no es fácil ser un buen ejemplo. Muchas gracias, Cristina, por tu respuesta. Bueno, me extiendo, me extiendo aquí la respuesta, pero es que... Antes de saltar a la siguiente pregunta, ya nos vamos comiendo demasiado el tiempo, no queremos tampoco cansarte, pero sí comentarte, antes de leerte la siguiente pregunta, que hay muchos comentarios de felicitación a algunos de... Ha estado genial, Elisardo, muchísimas gracias. Nos llevamos muy buenas ideas para ponerlas en práctico. Excelente presentación desde México, etc., etc. Muchas gracias, muchas gracias. Quería transmitírtelo también. Y vamos ahora con otra pregunta, en concreto. Víctor Antonio te hace la siguiente pregunta, Elisardo. En mi organización, si te piden venir a trabajar en días festivos y dices que no, lo toman como si uno no estuviera comprometido con el proyecto. ¿Cómo puedo decir no sin quedar mal? Claro. Bueno, es una pregunta muy difícil, porque es una pregunta muy difícil. Lo cual no quiere decir que no tenga un abordaje o que... Bueno, desconozco... O sea, luchar contra una cultura es complicada. Yo no sé cuánto, cómo es tu organización, Víctor, ni cuánto de poderosa es esa cultura. Finalmente, los equipos directivos son los promotores de una cultura concreta. Cuando un equipo directivo decide que quedarse después de las 7 está mal visto, pues hay empresas en las que trabajar demasiado está mal visto. ¿Por qué? Porque el equipo de dirección tiene esta forma de pensar. Cuando una persona dice que no, es muy común, efectivamente, esto que comentas, de que se le puede interpretar como falta de implicación. Entonces, yo, recomendación general, general, ¿no? Conociendo, Víctor, cómo son las personas de esa organización de las que hablas, no tengo información y, por lo tanto, es muy difícil aterrizar el problema. Pero, en líneas generales, hay que entender muy bien cuál es el problema. Hay que ver qué parte de miedo puedes tener tú, cuánto es de verdad y cuánto no es de verdad en la interpretación que haces del tema. Si el problema es que se te puede tachar de falta de compromiso, pues, bueno, habrá que entender muy bien qué es lo que entienden ellos por compromiso. Hay cosas que no podremos cambiar. Es decir, el constructo compromiso, si ese fuera el tema. Yo me sentaría con las personas, si esto es un problema para ti, ojo, el tema está ahí, te va la vida en ello, que esto es tan importante para ti, si no, no te metas. Ahora, si de verdad esto es un problema para ti, pues, entonces hay que prepararlo. Entonces, lo que tenemos que ver con las personas que corresponda es, otra cosa es que haya 100 personas pensando así. Es muy complejo cambiar una corriente. Pero, bueno, dicho esto, tenemos que entender cuáles son los gestos de compromiso, cuáles son los gestos visibles que ellos interpretan como propios de una persona comprometida. Vamos a ver, ¿no? Pues, para ti, ¿qué es compromiso? ¿Y cuándo entiendes tú que una persona está comprometida? ¿Qué gestos necesitas tú de una persona para tú interpretar que esa persona está comprometida? Bueno, pues, es muy posible que en esta conversación veamos cuáles son gestos concretos. Vamos a ver si puede haber otros gestos, indicadores del mismo constructo, si puede haber otras señales también que demos del compromiso, ¿vale? ¿Cuánto dismutable es esto? ¿Cuánto no lo veis? ¿Vale? Y podamos cuestionar por qué un no en un momento, ¿vale? pueda ser identificado de falta de compromiso, ¿vale? O no. Pero, yo entraría por aquí, ¿no? Es decir, vamos a ver qué entiendes tú por compromiso, ¿vale? Y cuáles son las señales que tú necesitas ver, ¿no? ¿Por qué si un sábado yo no puedo venir, por unas razones cualquiera, por qué la interpretación va a ser que no tengo compromiso cuando, ¿vale? Por otro lado, he venido 14 sábados, trabajo 9 horas al día, ¿no? Es decir, pero para esto hay que poder hablar con las personas. Yo, Víctor, lo que veo es que si es solamente una persona a la que lo piensa, esa persona es tu jefe, pues, haganla con tu jefe para ver, oye, oye, pues, yo me siento comprometido, yo me siento súper implicado en esta empresa, ¿vale? Y me gustaría seguir dando señales para que los demás le interpreten que este como lo hizo. Es verdad que hay sábados en los que tengo, pues, cosas que hacer. Es verdad que hay momentos en los que no puedo estar en la hora que se requiere, ¿vale? Pero si hay otros momentos que sí, ¿vale? Entonces yo lo que me gustaría hablar de ello, porque yo quiero que se interprete esto de mí, ¿vale? Bueno, tendría, esto se, tendría una larga conversación detrás, ¿no? Pero yo tendría que conocer también un poquito mejor la situación. Pero hay que entender primero a partir de qué señales ellos están interpretando. Porque también a veces nos estamos equivocando, ¿eh? A veces creemos que la gente se fija en nosotros y a lo mejor no le da la importancia que le das tú. Hay que ver en qué se fijan y qué pesos le dan a eso. En fin, bueno, es una pregunta muy compleja, pero yo la empezaría a abordar por ahí. Muy bien. Quería abordar por ahí. Muchas gracias, Lizardo. Vamos ahora con la penúltima, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando largo y tendido, pero vamos ahora con la penúltima. Seguro que todos estamos disfrutando. En relación con el entendimiento que comentabas, Lizardo, Lidman Nordóñez te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer entender los objetivos a miembros del equipo que no les gusta tener jefes? Bueno, yo creo que también hay que ver con ellos qué significa para ellos, o sea, qué es lo que no les gusta de verdad. Y hay muchas sesiones de este tipo en que las personas declaramos las cosas como podemos, pero a veces lo que declaramos no es exactamente todo lo que queremos decir. Y a lo mejor la persona cuando dice, es que a mí no me gusta tener jefes. Bueno, al final jefes tenemos todos, ¿no? Siempre hay alguien de quien depende una parte de nuestro trabajo. Siempre hay alguien que dirige una parte, ¿no? A veces eres tú quien dirige, otras veces te dirigen a ti. Bueno, a esto lo podemos llamar jefes. Pero yo intentaría entender con estas personas qué es exactamente lo que les cuesta digerir cuando tienen que trabajar con alguien que tiene un rango superior a esta persona en un momento concreto. A ver qué descubrimos ahí. Yo creo que no todo el mundo, hay varias personas, pueden declarar que no les gusta tener jefes, pero es muy posible que cada uno lo explique de una forma diferente. Las razones son diferentes. Necesitamos entender qué es lo que les duele de ese problema. ¿Dónde está el origen de su incomodidad? También algunas veces hay que recurrir, como en matemáticas, a las reducciones al absurdo. Oye, cuando trabajamos con jefes, las metáforas, las analogías, esto tiene un poder comunicativo extraordinario. A veces, cuando a las personas le dicen, bueno, es que vamos a imaginar un equipo de fútbol en el que no haya entrenado. No sé, ¿a dónde nos llevaría? Vamos a imaginar un portaaviones donde no haya un comandante que lo hagan. Vamos a imaginar un proyecto en el que no haya nadie coordinando, no sé, ¿no? El absurdo algunas veces es una herramienta extraordinaria. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué es lo que le pica a la persona? Bueno, el que haya una persona que en un momento coordine o lidere, ¿verdad? O la forma que tienen algunas personas de liderar o de coordinar proyectos. ¿Dónde está su problema? Es muy posible que el problema esté ahí, ¿no? Pero necesitamos entenderlo, ¿no? Esto de que no me gusta tener jefe, bueno, yo me lo encuentro muchas veces, ¿no? Pero, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Déjame entender qué significa, lo que decíamos antes, ¿qué significa que a ti no te gusta tener jefe? Bueno, es que no me gusta que me manden. Bueno, ¿qué significa mandar para ti? Que te digan cosas que van contra tus principios. Déjame entender, ¿no? ¿Dónde está el origen de tu conflicto? ¿Dónde está el origen de tu desavenencia en este caso? Y a veces, ayudando a la persona a pensar el origen de su desencuentro, el origen de su incomodidad, el origen de su problema, pues se descubren cosas. Se descubren nuevas dimensiones del problema, ¿no? Y podemos ver que... Pero tiene un tratamiento muy individual, ¿no? Pues al final todos tenemos jefe, todos dependemos de alguien. O sea, ¿cuál es tu problema? Depende de alguien, si es que, a eso no puede llamar jefe, si es que, mira, yo soy autónomo y no tengo jefe directo, pero bueno. Dependo de mis clientes, siempre alguien que me está diciendo o está influyendo en lo que tengo que hacer, ¿no? O me están marcando unas pautas y si no, y si me voy a una isla en la que no dependo de nadie, pues seguiré en una isla, pero no podré trabajar en proyectos, ¿no? O sea, todos tenemos... Hay aquí algunas ideas interesantes, ¿no? Que tienen que ver con... Yo os recomiendo el libro, si no, por otro día podríamos hablar de esto, ¿no? De los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? De Stephen Covey y cómo habla de la independencia, ¿vale? De los límites de la independencia, ¿vale? Habla de la dependencia, ¿no? Habla de la independencia y habla de la interdependencia. Y de cómo hay personas que para poder trabajar junto a otras han tenido que vivir la dependencia y conocer sus limitaciones. Han tenido que vivir la independencia y conocer también los límites de la independencia. Y cuando he descubierto los límites de la dependencia extrema, es decir, todo el mundo me marca mi trabajo, yo no tengo nada que decir. Es decir, los límites de la independencia extrema, es decir, soy yo el dueño 100% de lo que hago y nadie puede decirme nada. Cuando he descubierto los límites de estas dos etapas, estoy preparado para la interdependencia, que es crear valor junto a los demás. Y en este crear valor, por lo menos, nos repartimos roles. Y a veces unos coordinan, otros tienen que ejecutar y tenemos que repartirnos los roles. No podemos ser independientes para trabajar en nuestras acciones. Dame un ejemplo de eso, ¿no? No te lo va a dar. Bueno, perdonadme la extensión de la respuesta, pero es un tema apasionante. Y que yo creo que... No hay que perdonar nada, al contrario, Elizardo, agradecerte y mucho tu predisposición a hablar de este tema con nosotros, como siempre. Vamos ahora con la última pregunta. Es una pregunta que lo he reservado al final porque es compleja, creo, desde mi entender. Te la deo tal cual lo ha escrito Juan Ladera, ¿de acuerdo? Aquí va la pregunta. ¿Cuál consideras que sea un punto de honor comunicacionalmente en un equipo de multigeneracional formado por Millennials, Generación X y Baby Boomers? Repito, ¿cuál consideras que sea un punto de honor comunicacionalmente en este equipo? ¿Cuál consideras que sea un punto de honor? No entiendo la expresión que... Un punto importante, creo, a lo mejor puede ser un punto importante, punto vital a tener en cuenta a la hora de comunicarse cuando tenemos un equipo multigeneracional. Bueno, si estoy interpretando bien, entonces ver un poco ahí qué hacemos cuando tenemos personas tan diferentes, con intereses tan diferentes, con edades tan diferentes, y que con todo este conglomerado, con toda esta heterogeneidad, tenemos que intentar hacer algo juntos. Yo no sé si estoy interpretando bien, Rafa, ¿te parece que estoy interpretando bien la pregunta? Sí, absolutamente. Creo que sí, Lizardo. Bueno, pues, a ver, uno de los temas que estamos trabajando siempre es justamente la diversidad y la integración de la diversidad a la hora de focar proyectos juntos. Entonces es cierto que cada persona está preparada para entender unas cosas y unas otras, cada persona tiene posiblemente su vocabulario, pero también es muy posible que cada persona tenga algo que aportar desde la posición que ocupa. Pero yo creo que los retos de integración de diversidad pasan por que la diversidad se declare, es decir, que la veamos, tenemos juegos, podemos hacer unas cosas muy churas para ver que esa diversidad queda ahí plasmada, y lo que es más importante también es que cada persona se quede tranquila de lo que puede aportar. Es decir, que veo muchas personas que dicen, es que parece que yo, porque sea joven, es que parece que yo, porque a mí me gusta irme a las 5, porque yo le dé mucho peso a mi vida personal, porque yo también quiera tener tiempo para mis hobbies, es que parece que no voy a poder aportar nada. Es que yo creo que las organizaciones, que son retos dificilísimos para los gestores, en principio deben estar preparadas para que haya gente que pueda aportar trabajando 8 horas al día, para que haya gente que pueda aportar trabajando 2 horas al día, para que haya gente que tenga más interés, para que haya gente que tenga menos interés. Eso es una cosa complejísima, lo que estoy planteando, y quimérica. Pero bueno, yo creo que en la medida en que esa diversidad la reconozcamos, hagamos sentir a la gente cómoda en su diversidad, en las diferencias, y podamos descubrir con ellos qué es lo que puede aportar cada uno, fundamentalmente, algunos serán su conocimiento, otros serán su frescura, otros serán que hay gente que ha viajado mucho y nos puede ayudar a darnos perspectivas diferentes, bueno, qué roles puede jugar cada uno de ellos. Mirando, fijaros, muchas veces nos centramos demasiado en ver las debilidades de las personas. Yo cada vez, me acuerdo algunas veces, cuando hago incluso entrevistas de selección, he dejado de preguntar ¿qué debilidades tienes? No me interesan. Me intento, no es que nos interese, ¿no? Pero es que yo creo que debilidades tenemos infinitas, ¿no? Pero vamos buscando qué es lo que la gente sabe hacer, qué es lo que puede aportar, qué es lo que se le da bien, qué es lo que le gusta, ¿no? Porque claro, es que hay muchas más cosas que no me gustan que las que me gustan, no lo sé, o muchas más cosas que no se me dan bien que las que se me dan bien, ¿no? Entonces, una persona con 25 años a la que le guste trabajar 6 horas al día y que no quiera dar su vida por una empresa, no nos va a aportar nada, ¿no? Es que tenemos que ver dónde está la riqueza de eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de bueno tener una persona así? Y cuando tú te lo crees, es muy posible que la otra persona, pues también se siente reconocida. Y por lo tanto, empezamos a crear un caldo diferente, ¿no? Y dejar de luchar contra lo imposible. Hay una realidad ahí con la que tenemos que convivir, hay una realidad ahí con la que tenemos que trabajar. Y tenemos los recursos que hay y con ellos tenemos que conseguir cosas extraordinarias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que temas como la motivación, ¿no? La motivación es encontrar una razón para hacer una cosa. Y la motivación es que tú no puedes motivar a nadie. No puedes motivar a nadie, mucho menos con tus motivos, ¿no? A veces tenemos que trabajar con la gente para que encuentren una razón personal para implicarse de una forma. Y a veces esa es la reunión con las personas. Dale una vuelta, porque a veces las personas no han encontrado un beneficio de trabajar más o menos, ¿no? Hasta que hablando con ellas, de repente, caen en la cuenta y dicen, oye, pues yo esto no lo había pensado así. Pues yo esto no lo había visto así. Pues yo, ¿no? Yo cuando trabajo con mucha gente joven, muchas veces el trabajo con la gente joven es ayudarles a entender las consecuencias de algunas decisiones que toman, ¿no? Y cómo funciona el mercado, y cómo funciona lo que es, y qué es lo que premian las empresas, qué es lo que no premian, qué se reconoce, qué no se reconoce. Y ahora tú elige. Es una pregunta maravillosa, ¿no? Pero de una respuesta muy amplia, ¿no? Yo no me he encontrado, cuando las personas se encuentran reconocidas, normalmente le dan una oportunidad al proyecto. Normalmente el problema es cuando en un entorno tan diverso alguien quiere imponer una forma de pensar. ¿Por qué es la mía? Porque es que las cosas no son así. Es que hay que estudiar tres carreras, es que hay que ser serio, hay que ser formal, hay que dar la vida por la empresa, y es que, y si no eres así, pues no me gusta. Pero cuando destilamos esto, ¿qué quieres? ¿Otener lo mejor de la gente? Es complicado. Y esa diversidad es maravillosa, pero nos cuesta mucho respetarla. Nos cuesta mucho trabajar con los que no son como yo. En el primer contacto que tuvimos, estuvimos viendo el modelo Insight, estuvimos viendo los colores, la personalidad, y el reto es ese. Que una persona muy abierta, muy elocuente, se encuentre cómoda con una persona muy analítica, muy prudente, ¿no? Somos capaces de encontrarnos cómodos nosotros. Y ahí va el ejemplo también, por el que nos preguntaba antes Cristina, ¿no? Somos capaces de encontrarnos cómodos en esa diversidad. Porque en esa sensación de comodidad, yo voy a transmitir muchas cosas positivas a la otra, que las va a detectar. Pero si yo estoy incómodo contigo, aunque te diga palabras dulces, tú te vas a incomodar, ¿no? Entonces yo creo que nuestra aproximación con los milenials, y esta cosa, que a mí me parece alucinante, que se cree tanta terminología, que simplifica demasiado al ser humano, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Yo creo que tiene que partir por uno mismo, ¿no? Dejarse de encontrar tan incómodo con las generaciones nuevas, dejarse de encontrar tan incómodo con las personas, bueno, pues que los mayores se encuentren cómodos trabajando con jóvenes y al revés, y bueno, pues dejar de clasificar tanto a la gente y empezar a ver qué podemos aportar en beneficio de un proyecto. Bueno, es un punto de vista un poco filosófico general, pero bueno, es la manera en la que yo lo consigo, ¿no? Y así lo puedo compartir. Muchas gracias. Pues compañeros, compañeras, colegas, colegas, con esta respuesta de Lizardo López, termina nuestro webinar de octubre. Os recuerdo que con la asistencia vais a obtener una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos, todas, los asistentes, y como no, a nuestro compañero, mentor, profesor, colega Lizardo, por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al webinar del mes que viene. En concreto, el 15 de noviembre vamos a organizar conjuntamente con el PMI de Barcelona y PMI de Valencia el webinar de Albert Font, Voice of the Customer, cómo encontrar lo que desean los clientes. Muchas gracias de nuevo y os esperamos el próximo día 15 de noviembre. Un cordial saludo a todos, todas. Gracias de nuevo, Lizardo, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Un placer. Un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.